Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal estamos? Ya listos para la última sesión de la semana Buenas noches Buenas noches, bienvenido Vamos a darle un minutito para que se incorporen ¿Ok? Entendido ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué rebote? Vamos Buenas noches, Juliana Hoy sí les compartí el archivo Sí, licenciada Gracias, gracias Vamos a ver Ahí estamos casi todos Empecemos Y el que falte que se incorpore ¿Ok? Bien Nuestra agenda Saludo Bienvenida Presentación del contenido Del objetivo de la sesión El cierre El desarrollo de la sesión y el cierre Ya me quiero ir antes de haberlo desarrollado ¡Qué barbaridad! Bueno ¡Anda prisa! ¡Cabal! ¡Qué pena empezar! ¡Vamos! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Verdad? ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver las referencias en Excel Las referencias son absolutas relativas y mixtas ¿Ok? Y vamos a evaluar cada una de ellas y vamos acabar Caterin y el fin de semana y vamos a aprender a utilizarlas ¿Cuál es el objetivo? Entonces que al finalizar la sesión seamos capaces de identificar los distintos tipos de referencias así como también su aplicación en casos prácticos mediante el procedimiento correspondiente Entonces veamos ¿Qué son las referencias? Son como direcciones dentro de un libro de Excel que permite que las fórmulas se encuentren en cualquier celda y obtenga su valor para poderlo utilizar en los cálculos Cuando estemos viendo los operadores o algunas fórmulas funciones empezamos a usarlas pero lo vamos a detallar un poquitito más Estas nos indican su ubicación dentro de una hoja es decir que nos ayuda a conocer rápidamente la columna y la fila a las cuales pertenece Por ejemplo en la imagen que tenemos acá en pantalla ¿Qué celda estamos haciendo referencia? Si vemos tengo marcada la columna B y la fila 3 entonces mi referencia es la B3 ok y vamos a ver que cuando empecemos a copiarlas esa referencia va cambiando Los tipos de referencia son 3 y los tipos de referencia son los diferentes tipos de comportamientos que puede tener la referencia al momento de ser copiadas hacia otras celdas estamos hablando de una fórmula o una función que nosotros querramos copiar así como estábamos trabajando en la función sumar.si donde nosotros hacíamos el copiado y para ello ocupábamos referencias relativas y absolutas entonces las referencias relativas o variables estas son cuando podemos modificar libremente la referencia para ajustarla al momento de utilizarla en una fórmula vea el ejemplo que se está desarrollando ahí y este tipo de referencia guarda una relación con la fila y la columna donde se ubica al momento de copiar la fórmula las referencias relativas serán modificadas por excel de manera automática si vemos en el ejemplo buenas noches dice acá la primera suma es a1 más b1 pero cuando empezamos a copiarla hacia abajo vea la fórmula cambia no es la misma fila va cambiando el número de fila de acuerdo a la posición de la fórmula y si yo copiara mi fórmula hacia la derecha ya no trabajaría a más b sino p más c ok porque va cambiando su posición y las referencias absolutas o constantes está el contenido de la referencia queda fijo y aunque se copie y pegue la fórmula a otra ubicación mantendrá el resultado de la celda original no se modificará al ser movida se designa añadiendo el signo de dólar antes de la letra de la columna y del número de fila pero recordemos que eso lo hacemos con la tecla f4 si la función 4 luego que nosotros hemos seleccionado la celda con la que queremos trabajar es como en este caso yo dice que el área del círculo es pi por radio al cuadrado a pi yo lo tengo fijo en una en la celda f1 entonces como yo quisiera el área de todos los círculos que tengo acá todos se deben multiplicar por pi pero el radio es según la celda donde está ubicado por eso es que esta aparece fija y la b2 no luego las referencias mixtas son aquellas donde solamente se va a fijar la fila o la columna si si es la fila así como se muestra en el ejemplo acá el signo de dólar va a estar solo delante de la fila no está no está en la columna mire caso contrario es este donde tengo la columna b anclada porque está anclado b y porque está anclado 2 porque yo quiero multiplicar la columna b por la fila 2 pero no puedo trabajar solo con b y 2 yo tengo que ocupar un nombre de celda concreto pero ya lo vamos a ver en el ejemplo lo vamos a desarrollar ok entonces abramos el archivo veamos que me cargue si usted ya lo abrió genial bien aquí esta tabla me quedó feita pero luego quitar rapidito esos bordes que no me gustan ahí está ya está bonita bien empecemos entonces acá dice el impuesto es el subtotal por el impuesto de exportación yo tengo mi subtotal en la columna e y el impuesto lo tengo en la celda y 8 entonces si acá en impuesto yo le digo igual subtotal por y 8 vea téngalo ahí y no haga lo que yo voy a hacer porque solo quiero que evaluemos la condición o el por qué no nos va a dar el resultado si lo dejamos así si si yo copio esta función ahorita mire los demás dan 0 0 0 por qué por qué voy a activar acá esto como le digo no lo hagas solo observe yo le dije acá e11 por y8 y8 es esta luego la e12 yo la tengo que multiplicar siempre por y8 pero qué pasó cuando copié la fórmula puso y9 la siguiente la hizo por y10 y la otra por y11 por donde tengo yo el impuesto en la y8 sí entonces aquí es donde entra en juego la referencia absoluta entonces estábamos acá verdad en esa y8 es que usted va a poner f4 ya con eso entonces ya puedo dicho copiar mi función y listo maestra podía regresar otra vez a la fórmula porque algo me quiero que no me ahorita se la pongo ahí está vea sí y después enter verdad sí pero no se le olvide anclar la y8 ok ok entonces cuando usted presiona enter hola Juliana sí disculpe será que puede repetir el proceso que me quede en qué parte en en copiar la sí sí pero como hacer el proceso como lo hizo porque me perdí un poquito o sea empezar de cero ahí sí por favor primero marcamos la fórmula dice acá que es el subtotal por el impuesto de exportación entonces el subtotal lo tengo en la e11 y el impuesto de exportación lo tengo en la i8 ya con eso presionamos para hacer el anclaje de celda ya lo tiene así que sería f4 verdad en i8 sí este fíjese que como es si no tiene que presionar la tecla fn y la mantiene presionada y después presiona f4 fn presionada y después f4 las dos mantiene presionada fn y presiona f4 no 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 me funciona pero si gusta siga yo veo después la clase y lo que pasa que toda la clase va a tratar de lo mismo entonces necesito que le funcione bien pero la tecla es la f4 verdad la que tiene el f y cuatro juntas señor pero igual yo estoy en una laptop pero ojo el número digamos y ocho y luego aprieto f4 y me hace la es que depende de la configuración de la laptop porque por ejemplo en la mía yo tengo que presionar fn y después f4 le voy a mandar una imagen de cuál es la tecla para que para que vea ahí y vea si la tiene la mayoría de laptop tienen esa tecla la fn esa la va a mantener presionada mientras presiona después la f4 o sea casi que las dos las debe presionar o mantener presionadas al mismo tiempo ok ahorita se lo mando va me equivoqué de hecho ahorita vamos a ver de 9 a 10 ahí está ahí está vea porfa me acabo de mandar la imagen de las teclas que debe presionar justo así es mi teclado así así es como la de presionar bien se pudo no no yo no ahí le mandé la foto de mi teclado distinto y no me sale quiero ver pero a dónde lo puso aquí está sí pero tiene la tecla FN o no la tiene ahí se las marqué las dos en la imagen que le compartí sí 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 ya me sale gracias ok ok bien sigamos pues entonces después de esto usted presiona enter entonces ya puede copiar y eso son los valores que le debe dar ya lo tiene maestra y para que se le quite al final él es de lo que usted o sea donde usted seleccionó así hacia abajo y aparecieron los cuatro ¿verdad? pero una cosita así abajo y eso para quitarlo como lo puedo quitar cuando usted haga otra actividad se le va a desaparecer espérame espérame que de lejos no veo no será el relleno de de celdas lo que ve ella ah sí pero eso sí el relleno como le digo una vez usted le puede decir ahí rellenar sin formato para que no le copie las líneas que tiene en medio pero eso no le afecta en nada una vez usted haga la siguiente acción esa opción desaparece mire aquí está el mío todavía pero hasta que yo realice otra acción eso me va a desaparecer ok igual dale click en otra parte desaparece exacto gracias gracias ok listo ya ve que todos estamos atentos el total dice subtotal más impuesto entonces acá es igual subtotal más impuesto ahora le hago la pregunta va a ser necesario realizar algún anclaje aquí no ahí no es necesario no porque va a ir sumando va a ir cambiando exacto entonces solamente copiamos la fórmula hágalo no 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 Cheryl Bien, lo tenemos. Sí, ya está. Ok, esos son los totales que le dio. Perfecto. Y el último, el gran total, dice la suma de todos los totales. Aquí, sin mayor complicación, mire, aquí en inicio está el botón autosuma, usted presiona suma y listo. Tenemos ya la fórmula. Afirmativo. Vengo mudo porque aquí están viendo tele. Vaya, está bien, no se preocupe. Sí, sí, ya, ya me dio. Ok, perfecto. Sigamos entonces. Ese es el resultado, ¿verdad? Muy bien. Veamos el siguiente punto. Punto número dos. Voy a hacer un poco de eso. Ok, tengo acá, dice la comisión en dólares es igual a la venta por la comisión base. Ubiquémonos en la D7. D7. Igual. La venta es la D7. Ok. Comisión base por la comisión base se encuentra en la D3. Ahora le pregunto, ¿va a ser necesario un anclaje? Sí, ahora sí. Sí. Ajá. En vacío. Ajá. Iría la comisión base, ¿verdad? Entonces, así como está, usted presiona F4. Y listo. Recuerde que si no anclamos la D3, cuando copiemos la fórmula, en la siguiente fila va a ser D4, en la otra D5, D6, y así sucesivamente. Y no es lo que nosotros necesitamos. 4200, correcto. Entonces, vea. Podría regresar la fórmula. ¿Perdón? Podría regresar a la fórmula, que algo me faltó. Ahorita. Ahí está. Y después sería, eso sería Enter. Sí, después de haber puesto D3 anclado, presionamos Enter. Y ya puede copiar la función. Entonces, esto no lo hagas, solo quiero mostrarle. Acá está, mire. En la primera fue B7 por D3. Luego, B8 por D3. B9 por D3. B10 y B11. Ok. Cuando copiamos la función, sí nos convenía que la B fuera cambiando. Pero la D3 se debía mantener fija, porque es el mismo valor para todo. Por eso es que acá, al momento de realizar la fórmula, hicimos el anclaje de la D3. Ok. Tenemos ahí. Bien. Medio. ¿No? Sí, medio. Ah, ok, ok. Perfecto. Ahora veamos la E7. El suplemento en dólares dice que es la venta por el porcentaje adicional. Entonces, nuevamente empezamos con igual. La venta por el porcentaje adicional. Ahora cuénteme, en este caso, vamos a hacer algún anclaje. No, aquí no. No. Yo considero que no, porque cada celda tiene su propio valor. Exactamente. Entonces, acá solamente la copiamos. Y ahí está. Medio. Muy bien. ¿De más? ¿Vamos bien? Vamos siguiéndolo. Perfecto. Sí. Muy bien. Ok. Entonces, ahora, la suma de las comisiones son comisión dólares más el suplemento en dólar. Igual. Comisión más suplemento. La misma pregunta. ¿Hay anclaje acá? No, aquí tampoco. Muy bien. Entonces, copiamos. Ahora acá los totales dice que es la suma de cada columna. Aquí, en la ficha de inicio, tenemos nuevamente el autosuma. Le ponemos suma y ahora la pregunta. ¿Serán todas esas celdas las que necesitamos de la B7 a la B12? No. No, ¿verdad? ¿Necesitamos hasta cuál? Hasta la B11. Exacto. Entonces, volvemos a marcar. Y entonces, la función le va a quedar igual suma B7, B11. Ahí serían dos puntos o punto y coma. No. Aquí usted debe seleccionar las celdas. No lo escribimos nosotros. Mire, marco de la B7 a la B11. Y Excel hace el resto. Tiene que usar la autosuma, ¿verdad? Exacto. Primero selecciona la celda donde va a sumar. Luego se va al símbolo de autosuma y se selecciona en la celda. Y si no, lo puede hacer directo en la celda. Mire, igual suma paréntesis. Marcamos de la B7 a la B11. Y Excel automáticamente hace el rango y solo cierra paréntesis. Igual es acá. Si lo hacemos. Pero recordemos que las fórmulas y funciones se pueden copiar. Entonces, mire, si yo lo hago acá en la D13, la puedo copiar hacia la derecha. Y ahí tengo las sumas. ¿Listo? No, me perdí ahí. ¿En qué parte? Cuando dice copiarlas. Ya hizo esta. Ahí solo es en vez de arrastrar hacia abajo, es a un lado. Exacto. ¿Ya hizo esta? Ahorita es esto de Asquía. Ok. Como ahí, como aceta. Bien, cuando ya la tenga, como dice don Miguel, en vez de hacer hacia abajo, usted lo tiene que hacer hacia la derecha para que le copie la función. Ahorita es esto de Asquía. Punto 3. Acá voy a hacer zoom. Vemos cada fila tiene su indicación. En esta dice el volumen de ventas. Dice es igual al volumen de ventas anterior más el volumen de ventas anterior por el incremento de ventas. Entonces, vea, en enero ya tenemos un valor. Ese no lo vamos a tocar. Vamos a trabajar con él. Sí. Entonces, nos ubicamos ahí en la celda C9. Ya estamos ahí en la C9. Sí. Muy bien. Entonces, acá es así, mire, igual. Volumen de venta anterior. Tiene que irle a dar usted clic a la B9. No lo escriba. Lo ideal es que usted seleccione la celda con la que vamos a trabajar. Ok. Más, abrimos paréntesis. Nuevamente el volumen de ventas, pero eso va multiplicado por el incremento de ventas. Y el incremento de ventas está aquí en la B3. Entonces, antes de poder cerrar, sí, eso le iba a preguntar, antes de cerrar mi paréntesis, ¿cuál de esas celdas vamos a anclar? La B3. La B3. Ajá, muy bien. B3. Y listo. Cerramos el paréntesis. ¿Lo tenemos ahí? Listo. Bien, enter. Entonces, usted puede venir y copiarlo hasta junio. Lo podemos copiar completamente o solo en la fila o con la columna. Como así, como así, como así. Ahorita lo copiamos para las columnas. Ah, perfecto, gracias. Puede poner la fórmula, que algo me sale. Ok. 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 Bueno. 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 la tiene y el total verdad no nos compliquemos una suma yo puedo tener la suma en todas las celdas aunque todavía no tenga valores a un lado conforme vayamos llenando la tabla se van a ir llenando esos datos ok para que diera la suma hacemos igual suma si de la b9 a la g9 ya está lo tenemos ya lo hice gracias ok hacemos el siguiente entonces el total de ventas dice que es el volumen de ventas por el precio ok ubicámonos en la b10 igual el volumen de ventas por el precio hay algo que anclar ahí si no siga sumando la b4 verdad usted puede hacerlo mire el siguiente el siguiente los descuentos dice que son el total de ventas por descuento entonces mire igual total de ventas por el descuento de ventas anclado si nos vamos a ahorrar dos pasos al hacerlo de esta forma y nos vamos a ahorrar dos pasos al nos vamos a ahorrar dos pasos al ¿Ahora sí ya? ¿Ahora sí ya? Bien. Y el último, el neto ventas es el total de ventas menos el descuento, igual al ventas menos descuento. ¿Ahora sí ya? ¿Ya? ¿Lo tenemos? Ya. ¿Completamos el cuadro? Sí. Muy bien. Sí, ya lo completamos. Perfecto, entonces, vamos a dejar este pendiente ahorita, vamos a agregar una nueva hoja, a esta la vamos a poner, punto cuatro. Punto cuatro, le vamos a cambiar el color de la pestañita. Una nueva hoja, punto cuatro. No. 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 ¿Listo? ¿Listo? Acá, acá, toda la hoja, puede ser un poco de zoom. y mire con toda la hoja a donde selecciono toda la hoja en el cuadrito que está entre la A y el número 1 ahora sobre cualquier columna cualquiera, no importa usted va a dar clic derecho y le dice ancho de columna y acá le vamos a poner 4 ancho de columna 4 ya está aceptar y el alto de fila sobre cualquier número de fila va a dar clic derecho y en el alto de fila le va a poner 20 listo tenemos ahí unas celdas más pequeñas entonces muy bien Marvin quien más ya lo tiene Héctor perfecto entonces en la B vamos a poner 1 y en la C vamos a poner 2 luego seleccione ambas celdas entonces seleccionamos el 1 y el 2 y mire esquina inferior derecha y lo muevo hasta llegar al número 10 igual acá 1 2 lo selecciono y llego hasta el número 10 ok y cambiamos el fondo así lo tenemos sí ya lo tengo más muy bien muy bien entonces acá vamos a hacer uso de la referencia mixta ¿por qué? ah porque yo necesito multiplicar la fila 1 por la columna A ok pero no puedo trabajar solo con 1 por A para todo lo demás necesito identificar la celda entonces ya la tenemos vamos a empezar en la B2 ah ojo este archivo al finalizar la sesión me lo van a entregar en la B2 ponemos igual estamos ahí bien marcamos la B1 y decían las referencias mixtas que al presionar dos veces F4 la fila solita quedaba anclada hágalo hágalo con F2 de F4 hazla la columna y la fila a la vez si lo presiona una vez es la columna y la fila si lo presiona dos veces es solo la fila y debe mostrarse así como está en pantalla el signo de dólar está solamente en el número de fila 1 ah correcto para ti perdón y eso lo multiplicamos por A2 y en este caso lo que necesitamos es la columna fija entonces decía la teoría que tres veces F4 va a anclar únicamente la columna listo listo perfecto perfecto entonces vea presionamos enter y observe lo que hago después lo hace usted mire esquina inferior derecha lo copio hacia la derecha y luego lo copio hacia abajo y ahí está ya mi resultado si vemos por ejemplo acá 5 por 5 no ese no es este 5 por 5 cuánto da 25 si 8 por 8 siempre me equivoco 8 por 8 64 ok pudo completarla yo no pude qué error le da o qué dice en qué está diferente es que a mí se me borró no sé por qué pero siempre me falla así que se me borra y yo vuelvo a quererlo con los para atrás para atrás para o para adelante pero hoy le he estado haciendo el que se le borró me quedé así me quedé así otra vez como nada hágalo de nuevo entonces aquí está la fórmula los demás ¿cómo vamos? está bien lo que yo quiero que me ya estuvo para hacer los cuadros pequeñitos la A, B y la C ¿a dónde fue que nos metimos? tiene que seleccionar toda la hoja ajá me iba en la esquina me dijo y de ahí seleccionaba en cualquier columna clic derecho ancho de columna y ahí le pone 4 bien si ya lo tienen denme un segundo Marta ya le sigo ayudando necesito que completemos esta tabla acá están las indicaciones es muy parecido a lo que hicimos acá ok mientras yo le termino de ayudar a Marta usted complementa esta parte y acá abajo ok me voy a entender ok trabajemos bien Marta entonces ya le cambió el ancho a la columna me voy a me dijo a la A ahí y me dijo que me iba a ir a donde primero selecciona toda la hoja verdad en cualquier columna va a dar clic derecho ya la selección de ahí en ancho de columna me sale todo el paquete así le pone 4 el que le sale a donde lo estoy viendo espérame denme un segundo ya voy a ver porque así no veo sí porque me queda bien chiquitito para mí ya voy ya voy ya voy va ahí denle en la A en la B en la C cualquiera denle clic derecho no pero a ver muéstrame toda la parte porque ahí no veo el menú que le ha salido ajá pero acérquelo pero es que cuando ya lo acerca esconde una parte de la pantalla y ya no veo va ahora sí acerque ahí y ahí sí no sí bajé un poquito la cámara espérame espérame ok denle escape presione la tecla escape escape la primera ok sobre cualquier letra no es que usted le da a la celda es en una letra en la A B C cualquiera ok ahí clic derecho no no vuelva a seleccionar toda la hoja otra vez no 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 por eso es que no le sale la esquina a ver mueva la cámara para la para la esquina en la derecha presiona escape ahí en la esquina de arriba entre el 1 y la A ahí le va a dar clic ahí va no perece un clic normal no clic derecho ahora perece presiona escape primero seleccionamos toda la hoja ahora no no en cualquier letra en la A B C D así le clic derecho así no así clic derecho y ahí le da ancho de columna es cuál sería aquí ancho de columna bueno póngale 4 4 tiene que borrar esos números ¿verdad? no sé por qué número 4 aceptar ahora sobre cualquier número de fila dele clic derecho alto de fila 20 ok aceptar y listo ahí están ya los cuadros ahora tiene que ir a poner los números solamente estos que están en verde va a escribir usted los demás es con la fórmula ok bien mientras continuamos acá ¿verdad? decía que es prácticamente igual el volumen de compras más entre paréntesis volumen de compra por el incremento de compras anclado y cerramos ese es el resultado que le debe dar la copiamos ojo yo no me estoy entreteniendo en esto porque en teoría usted es el que lo está desarrollando yo solo estoy dejando evidencia en el video para que si alguien no se conectó lo pueda desarrollar pero lo demás tenemos que verlo desarrollado ¿verdad? compare ¿verdad? como lo podemos hacer de una vez y este el total de compras menos el descuento la marco las tres y listo compare sí sí perfecto luego las ganancias dice que es el neto ventas o sea que le pongo acá igual neto ventas las pérdidas es el neto compras igual neto compras y ahí lo tengo y los beneficios son las ganancias menos pérdidas igual ganancias menos pérdidas ok y luego usted lo copia y eso es todo sí acá le va dando qué fórmula crear este archivo lo va a guardar con su nombre primer nombre primer apellido por favor porque si no me toca adivinar de quién es guárdelo con su nombre y ese me lo va a entregar en whatsapp ok maestra me puede ayudar con con las compras por favor en neto compras fíjese que no me da no sé que estoy haciendo mal el neto compras es el total de compras menos el descuento ah ya gracias listo podría ubicarse en el punto cuatro en qué celda no solo quiero ver la la primera en la hoja punto cuatro sí yo según era todavía aquí ahorita de uno por a dos ok gracias bueno pero vea cuáles son las celdas que están ancladas si no no le va a funcionar ok gracias vaya voy a poner fórmula otra vez ¿en dónde? de la esa que estamos ahorita la que está ahorita está en pantalla ajá tienen que decirme en la celda para que yo me puedo ubicar más fácil muy bien Daisy gracias los que ya van terminando pueden entregarlo ¿verdad? pero todavía no se desconecta porque si se desconecta le restan esos dos minutitos en el grupo de whatsapp lo compartimos sí ahí en el grupo de whatsapp en los resúmenes en pérdidas ¿cuál es la fórmula ahí de lo neto? ¿cuál celda? es la B22 parece acá es el neto compras ¿en cuál celda tenemos el neto compras? en la B18 exacto ok este no sé quién acaba de mandarlo pero no es imagen la que quiero lo que quiero es el archivo porque yo tengo que entrar y ver que ha desarrollado todo voy a revisar los cuatro puntos no solo esto entonces necesito todo el archivo con su nombre ok por eso les decía guarde el archivo con su nombre que me va a entregar el archivo completo disculpe hola fíjese que yo me conecté un poco tarde la grabación queda grabada inmediatamente ¿verdad? no tengo que descargar el video este se convierte después lo subo a YouTube y eso toma tiempo o sea si lo subo hoy pero no es inmediato disculpe disculpe mi computadora yo no tengo los office yo lo trabajo desde mi trabajo ocupo el CEL no sé cómo puedo hacer para entregarle la tarea esa que está pidiendo porque hasta el lunes tendría yo acceso a computadora con el CEL o sea que los otros días tampoco lo practica yo lo practico pues en el trabajo porque ya si tengo el CEL pero aquí la computadora todavía no le he comprado los office no sé si acepta un archivo de chat no puede ser puede ser en en el de de Google o cualquiera está bien lo que yo voy a revisar es que las referencias estén bien hechas ok entonces te lo puedo compartir el día de mañana sí sí no se preocupe ojo recuerden que tienen que hacer los laboratorios teóricos verdad que mañana van a actualizar notas y usted debe tener entre el 75 y el 100% no quiero archivos en privado todos los estoy pidiendo en el grupo de WhatsApp ahí los quiero yo porque tengo yo de la primera sección ¿verdad? ¿perdón? solo estoy en la primera sección ¿verdad? de de los teóricos los laboratorios sí solo la sección 1 ahorita muy bien los que todavía no lo han terminado lo terminan me lo entregan después quizás en media hora más o menos estará el video ya en en YouTube entonces revisa y lo complementa y me lo comparte ¿ok? en ganancias no entiendo el que no entiende porque dice en el cuadrito dice neto de venta ¿verdad? ajá ¿y a dónde están el neto de ventas? está en la 12 en la B12 en la B12 ajá entonces usted tiene que hacer referencia a la B12 y nada más ahí no hay ninguna fórmula solo se hace referencia al valor ah ok igual para las pérdidas solo hacer referencias al neto compras ok disculpe podría solamente ir a la punto 1 para tomar una captura y ver la respuesta ok podría ahora al punto 2 gracias listo ok entonces que aprendimos ahora alguien que quiera compartir con uno suficiente y nos vemos la próxima semana está bien Juliana retírese ahora las referencias absolutas aprendimos como este como ponerlas en práctica como hacer la referencia absoluta y relativa con la función 4 y la aplicamos a esta tabla de datos que nos presenta muy bien ahora espero que tengamos aquí como que más claro en qué momento es relativa y en qué momento es absoluta ok vamos a seguir trabajando ejercicios y en alguna función que ocupemos vamos a tener que definir si es relativa o absoluta entonces según la ley del material decía que este relativa es excelente en automático y absoluta pues nosotros la volvemos según necesidad es correcto presionando F4 muy bien entonces pasen feliz fin de semana nos veremos el lunes le quería encerrar si le da error mi archivo o algo porque yo lo tuve que mandar a mi correo luego de descargarlo en mi teléfono no parar a poder enviar el celular por whatsapp ahí aparece como que fuera el mismo formato de los demás pero si le da algún problemita me dice vaya está bien yo le aviso ok gracias buenas noches buenas noches cuídense nos vemos el día gracias buenas noches muchas gracias feliz noche gracias igual la consulta dígame con respecto a la a la plataforma si estaba viendo que hasta hoy se tenía para entregar verdad en la primera sección ajá que va a llegar también hasta la referencia verdad sí son cuatro laboratorios cortos cada uno vale 25% haciendo un 100% correcto en este caso se tiene hasta mañana a la vez de la mañana si no mal o es hasta hoy en la medianoche quiero ver qué les pusieron ahí tienen me imagino que tienen mañana antes de las 8 tal vez porque a las 8 empiezan a trabajar y ahí hacen las actualizaciones ah ok está bien bueno gracias bueno pues buenas noches adiós Nelia adiós adiós cuídense adiós adiós